Música Excelente fin de semana, soy Luis Alberto Martínez, este es el resumen de la zona y te presento la siguiente información Una de cada cuatro mujeres desaparecidas en Guanajuato tiene entre 15 y 19 años Cerca del 25% de las mujeres desaparecidas en Guanajuato tienen entre 15 y 19 años de edad Se trata de 101 casos que se encuentran en la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda Guanajuato es vigésimo en México en cuanto a la inflación De acuerdo a la organización México Como Vamos, la inflación no es homogénea en el país y cada entidad registró cierto incremento o decremento en la primera quincena de abril De hecho, Guanajuato se encuentra como la vigésima entidad con menos inflación reportada en la primera quincena de abril que reporta una inflación del 8.1% Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos y culposos contra mujeres en todo el país El estado por tercer mes consecutivo ocupó la primera posición a nivel nacional en homicidios dolosos y culposos contra mujeres A nivel nacional se presentaron 628 homicidios dolosos de los cuales 87 fueron en Guanajuato Le siguieron Michoacán con 77, Baja California con 62, el Estado de México con 57 y Chihuahua con 44 Capacitan a células municipales de búsqueda por regiones en Guanajuato La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas realiza capacitaciones en los 46 municipios para la conformación de sus células de búsqueda El comisionado Héctor Díaz Esquerra detalló que se hará en cinco sedes En la primera se encuentran los municipios de Celaya, Apaseo del Alto, Apaseo del Grande y Comón Fort Guardia Nacional ataca estudiantes de la UG, asesina a uno y hiere a otra Elementos de la Guardia Nacional asesinaron a un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato Una segunda víctima resultó herida de gravedad Los hechos se registraron antes de las 5 de la tarde de este miércoles en la comunidad El Copal donde se encuentra la sede de la Universidad de Guanajuato Esto cuando el guardia abrió fuego contra el vehículo donde viajaban los estudiantes por considerar que huían Organizaciones civiles repudian asesinato de estudiante en Irapuato Amnistía Internacional, Causa en Común y Seguridad sin Guerra Lamentaron este ataque y condenaron el actuar de la Guardia Nacional Cuyo elemento disparó contra los jóvenes estudiantes Coincidieron en que la militarización del país no es la solución a los problemas de inseguridad Y que, por el contrario, se hace mucho más factible que puedan darse ejecuciones extrajudiciales Como ocurrió en este caso Guardia Nacional acumula decenas de quejas ante derechos humanos La Guardia Nacional suma 61 quejas en su contra en Guanajuato Desde su creación en 2019 hasta marzo del presente año Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Durante 2020 se reportaron 27 quejas En 2021 fueron 25 Y hasta marzo del presente año se habían presentado 8 Según muestra el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Guanajuato apaga semáforo de reactivación económica Contagios en su punto más bajo La Secretaría de Salud de Guanajuato Informó que a partir de mayo el semáforo de reactivación económica en la entidad Será suspendido La decisión será publicada en el periódico oficial el próximo 2 de mayo Pero los establecimientos seguirán obligados a tener filtros en los ingresos Como dispensadores de gel antibacterial Estado cierra fase pandémica COVID Hubo 15.000 muertos Tras la declaratoria que informó el fin de la pandemia en México Y el retiro del semáforo epidemiológico en Guanajuato La Secretaría de Salud reportó un total histórico de 283.009 casos confirmados de COVID Hasta este sábado no se habían registrado más fallecimientos Por lo que se cuentan 15.091 muertes en los poco más de dos años que duró la pandemia Recuerda visitar nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Síguenos en redes sociales Y también estate pendiente de las breves de la zona Durante la semana con mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo ¡Gracias!